Ya va a comenzar el torneo, así que tenemos que llevar todas las camisas que vamos a vender al carro. Tenemos menos de dos horas para el primer partido. Con ese calor va a ser perro a jugar ahí. Voy a jugar con el equipo de Mezapa. También los botellones para recolectar donaciones. Vámonos. Son ocho equipos hoy que van a llegar a Mezapa. El último partido comenzaría a las nueve o diez en la noche. Vamos a ver cuánto dinero vamos a recolectar. Tenemos las inscripciones de los equipos. Dame una donación de la alcaldía de Tela. Y también estamos cobrando treinta lempiras la entrada para para el público. Así que la meta es seguir construyendo ese kinder en Mezapa. Ya llegamos a Mezapa mi gente. Vamos a la canchita. ¿Cómo mira la condición de la canchita Chilo? Sí, mira bien la verdad. Sí. Vamos a jugar una tata rico. Chilo, ¿cuántas personas cree que cabe aquí en esa galadería? Yo pienso que aquí caben de ciento cincuenta, doscientas personas. ¿Cuántas personas cree que va a venir hoy, señor? Como unas cuatrocientas setenta personas. Bueno, vamos a entrar a la canchita. Qué solazo hoy hay hasta una alerta esta semana de tanto calor para no salir tanto afuera pero todo por una causa. Aquí estamos con Ronnie uno de los coordinadores del evento. Creo que vamos a comenzar a la tres como el plan. El ideal. Hay un partido después semifinal va. Sí. Después final. Cuéntanos cómo es el plan para grabar hoy. Pues estamos pensando en poner dos GoPro, un camarógrafo para el partido y otro para el público. Mira el tamaño de la canchita. Se juega seis contra seis. Cinco jugadores y un portero. Lo interesante que aquí en Honduras solo puede meter un gol dentro del área. Entonces, no puede meter un gol de lejos. Así es la regla aquí. Nos encontramos de repente con nuestras voluntarias de la fundación. ¿Cuál es el plan de las voluntarias hoy? Ayudar a que se vendan las camisas. ¿Cuántas baleadas vas a comer hoy? Tres. Aquí tenemos Kelsey, una universitaria, ya se graduó del colegio de vía soleada. ¿Qué es la carrera que estás estudiando ahorita? Estoy estudiando derecho para ser una buena abogada. ¿Cuál es el plan de voluntaria hoy aquí en Mezapa? Para ayudar a recaudar fondos para el nuevo kinder aquí en Mezapa. Huele rico. Aquí ya estamos en la sección de las comidas. Mira, ya están preparando algo muy delicioso las profesoras. Cuéntanos, profe, ¿Cuál es el menú del del día de hoy? Tenemos tajadas con carne molida y tenemos baleadas y estamos preparados también. Directora, ¿Desde qué hora está trabajando hoy? Tipo nueve de la mañana ya estábamos organizando. Y si hay ocho equipos, ¿Cómo qué hora va a terminar el evento supone? Aproximadamente diez de la noche. Un gran sacrificio. Vamos a ir a conocer el kinder donde estamos luchando, haciendo todo lo posible para construir esas tres aulas para todos los niños de Mezapa. Estamos detrás de la canchita, aquí en el corazón de Mezapa, como puedes ver, el parque y el árbol. Al par, estamos construyendo esa kinder. Vamos a ir adentro para mostrarles cuánto hemos avanzado. Profe, cuéntanos, ¿Cómo ha sido la situación de los niños en el kinder aquí en Mezapa en esos años? Los niños no contaban con su propio centro educativo, entonces se rentaban casas, y andábamos de casa en casa, y actualmente estábamos en este predio que era prestado. Una infraestructura que no estaba en condiciones para dar clases, hoy ya tener nuestro propio centro educativo es un sueño que se hará realidad. ¿Cómo se siente que gracias al trabajo de muchos voluntarios que están recaudando dinero, armando eventos, hemos llegado a esta etapa en la construcción? Hace poco vine a ver la la estructura y yo estaba súper sorprendida del gran avance y estoy muy muy emocionada de que finalmente los niños de Mezapa puedan tener su propio kinder. Tenemos eh amigos de Estados Unidos quienes están armando eventos y también las personas que quieren ser parte de la construcción pueden venir a ayudarnos. Tienen que eh llenar un formulario en Google que se estará encontrando en las redes sociales de la organización y así puede se les tomará en cuenta por el próximo voluntario hondureño. Bueno, un pedazo de sandía, por favor. Con esta sandía vamos a tener la energía para echar mucho gole. Profe, cuéntanos dónde estamos. Donde actualmente estamos dando clases en las cocinas de la iglesia de la sala evangélica. Los niños están recibiendo clases en una cocina actualmente. Sí, nos prestaron por mientras se termina el proyecto ya que los niños son de escasos recursos y no tienen la capacidad para pagar un lugar rentado. Y los pupitres que están allá amontonados están ahí porque las hermanas están cocinando, entonces cada vez que ellas tienen actividad, nosotros tenemos que estar trasladando los pupitres de allá. Cuéntanos cómo nació la idea de apoyar a los niños con el espacio aquí mientras que está en construcción el kinder. Servimos para ayudar a la comunidad. Muchas gracias. Aquí estamos con Carlos, uno de los organizadores del evento. ¿Cuántas personas va a llegar a ver los partidos? Se esperan por lo menos entre cuatrocientos y quinientas personas. Quinienta personas. ¿Cómo se pone el ambiente aquí? No, muy lleno, la gente. Muy loco. Sí, muy loco, la gente le gusta mucho. Este tipo de campeonato y más aquí en canchas pequeñas que es de fútbol rápido, se pone muy muy emocionante y aquí la verdad la gente le gusta mucho eso. Vamos a jugar en el mismo equipo, ¿sí? ¿Qué tal la posibilidad de llegar hasta el final? Bueno, esa es la idea, esa es la mentalidad que traemos, llegar hasta la final, pero la verdad que hay buenos equipos, ¿Verdad? Y eso también cuenta. ¿De dónde vienen los equipos? Hay dos equipos que vienen del lado de afuera, creo que de Batán y del lado de aquí de de Delicias y los otros de aquí de Mesapa. Ojalá que sea un buen campeonato. ¿En qué grado está Jeremy? Segundo. ¿Quién cree que va a ganar en el torneo de hoy? No sé. El mejor equipo. Mucho gusto, Jeremy. Le ofrecíamos fruta, zapote se llama esta. ¿Cómo se come el zapote? Le vamos a quitar la semilla. Eso le da energía para el fútbol. Sí, le da mucha energía. ¿De dónde trae el zapote, profe? Una señora nos la regaló que tenía un paio. La gente, me ha traído las profes una fruta para darme energía para el partido. Mmm. Tiene la textura de aguacate. Mira hasta la forma es parecido, solo que el color diferente, más anaranjado y es súper dulce. Como una papaya, pero más dulce. Y vamos a cambiar de tacos. ¿Cuántas veces costuré estos que para que me duraran como unos dos años? ¿De cuál equipo vienen? De aquí de Teodomo venimos. Mira las piernas. Eh, puro tamalito de Teodomo. Sí. Cero a diez, ¿Qué tal son de buenos? Diez, diez. Diez, diez, diez. Ahorita les toca la tres. OK, sí, vamos a tener que jugar en contra de estos jóvenes. Esto es grave, mira las piernas de ellos, monstruos. ¿Cómo se siente el agua ahorita? No, calidad. Más jugador de la academia de fútbol de Ríos. ¿Cómo se siente hoy los ánimos de fútbol? Bien. 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 ¿Alguna palabra de motivación a sus tíos que van a jugar hoy? Que le metan con todo para poder ganar. Bueno, señor, ¿Cómo se siente el corazón hoy para ese gran torneo? Bien. ¿Con cuál equipo va? Con la academia, papá. Ay, ay, ay. OK, mi gente, tenemos problemas porque en la mera academia de los berrillos están participando. Ellos en cuántas veces a la semana entrenan? Todos los días. Todos los días entrenan y nosotros los viejitos una vez al mes jugamos. Aquí estamos con los amigos de Progreso, cuéntenos cómo la esperanza para ese espectáculo del día de hoy. Y venimos pues a a disfrutar de este de esta tarde de deporte. Tony, ¿Cómo se siente venir desde Progreso? Muchos progreseños vienen hoy a apoyar el pueblo de Mezapa. Primero la novia, ¿Va? Siempre apoyando a Chimpu y Amba. Gracias, gracias. Y vamos a disfrutar del partido aquí. ¿Cómo le parece el espectáculo hoy? Amiga. ¿Todo macizo? Sí. Ya llegaron, gente, los hermanos berrillos. Gran espectáculo hoy, mira, con la camisa de maratón, que era equipo que siempre nos ha apoyado. Nos toca jugar ya en ese calor, ¿Va? La verdad que no está tan caliente como había estado anteriormente. Esperamos podernos divertirnos pocos. A entrar con todo. Con todo, además. Estamos calentando ya que ya con la edad, ¿Va? Ya no se puede entrar a la cancha de un solo como estos jóvenes. Están bien oxidadas las rodillas y ligamentos. Se ven bien, bien jóvenes ellos. ¿Cuál es la estrategia del equipo de hoy? Tratar de manejar la pelota, que corra más la pelota que nosotros, ¿Va? Para defendernos con el balón, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la estrategia de nuestro equipo hoy? Ser ordenado, disciplinado, en las posiciones que nos toca y a disfrutar. Ya me siento la adrenalina, los nervios, miren la cantidad de personas que están aquí y no hemos ni comenzado. En dos horas, tres horas, va a estar mucho más lleno la gradería. Aquí estamos con Besamar de Madrid. ¿Cómo se siente venir hoy? No solamente para jugar fútbol, pero apoyar la causa de la construcción del kinder aquí, me zapa. No, muy bien. Esperemos que el partido esté muy bueno y los dos equipos están parejos. A ver qué tal. ¿Se gana el mejor? Messi o Ronaldo? Ronaldo. El árbitro está llamando a los dos equipos para aclarar las reglas oficiales del día de hoy. Ok, señores, buenas tardes, pa. Pues las reglas son las mismas, las tarjetas van parejo, no de que porque es Mario, que porque es Carlos, son mentiras. Que el que ande peleando o cualquier cosita, pues, tengo que mandarlo para afuera. A mí las tarjetas no me gusta usarlas. El gol de cabeza es el único que se vale de cualquier parte de la cancha. Si es gol allá, el balón viene al centro y seguimos jugando. En caso de un empate, ¿Qué pasa? Serían tres penales por equipo. Padre, te damos gracias por este momento de poder compartir aquí entre amigos. Señor, te pedimos que nos libres de cualquier lesión. Padre, te damos gracias por todo lo que nos das. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¿Cómo están jugando los varones hoy? Bien, bien. ¿Quién tiene las mejores piernas hoy en la cancha? Usted. ¿Usted? Yo, hoy yo, gracias. Gracias abuela. ¿Con cuál equipo vas hoy, amiga? Me zapa. Me zapa, ¿Va? Todos somos mezapeños hoy. Mira la afición de estas muchachas, no salen del cerco. Están bien cerca a los jugadores. ¿Cómo le parecen las piernas de los jugadores hoy? ¿Andan bien o flojos? Hay unos gorditos y unos delgados. Muchas baleadas. Muchas baleadas. Un gran golazo de Carlos. ¿Cómo le pareció el gol ahorita? Excelente. ¿Cercero ha sido en contra, le pareció el gol? 100. Unas palabras para Carlos, quien metió el gol. Excelente, que juega muy bien. ¿Cómo es el análisis del partido, Juan? Los dos equipos están jugando de tú a tú, pero los negros están avanzando ahorita. Mira la gente con mucha bondad están donando a la fundación para construir ese kinder tan importante aquí en Mezapa. Para los niños, ¿Cómo se siente que todo el mundo está apoyando a todos los niños de Mezapa? Un cupulloso. ¿Cómo se siente, señor? ¿Cómo se siente, señor? Ronaldo, ¿Va? ¿Messi o Ronaldo? Mira qué rico está comiendo. ¿Qué es lo que tenemos hoy, señor? Estamos preparados. Estamos preparados. Podemos ver adentro. Esos son churros con carne molida. Señor, ¿Y esto? Zambo picante preparado. Estos son más picantes que aquellos. Sí. Aquí estamos con una profe de la vía soleada. ¿Cómo le parecen los hipotes aquí? Muy buenos, la verdad, buen partido. ¿Cómo le parecen las piernas de los mesapeños? Mucho músculo. Ah, sí. Sí. Cantía de personas que vienen entrando. ¿Cuánto vale el boleto de hoy? Treinta lempiras. ¿Cómo va la venta ahorita? Sí, ya que excelente, está viniendo bastante gente y agradecemos muchísimo el apoyo. Aquí viene Javier, él está ayudando a construir el Kinder. ¿Cómo le parece tanta gente que viene a apoyar el proyecto? Está bonito el evento. Aquí estamos con Mario, ¿Qué pasó? ¿Cómo está la pierna? Un poquito cargado, pero ya estamos bien. Ya está bien, excelente, me tenía preocupado. ¿Cómo le parece el árbitro? ¿Cómo le parece? Un poco dubitativo, pero ahí vamos ganando, vamos ganando siempre. ¿Cuánto vamos ahorita? Por tres vamos ganando ya. Denos el análisis de la defensa, defensa Carlos. Estamos bien paraditos atrás, estamos bien así. Cuéntanos del ataque, ¿Cómo vamos? Ahorita estamos tocando bien, gracias, entró Mario y Carlitos. ¿De dónde sacó el corner ahorita? De aquí, de aquí. ¿De aquí? ¿Y dónde sacó? De aquí, lo hice. No hombre, mira, ya sacó el penal. Tiene que estar tocando el balón. No, no está tocando el balón, ve. Está salvado. Ya, tranquilo. Pero yo estaba tocando el balón, ve. Ahí va el penal. ¿Cuánto vamos? Por dos. Es que a mí no me dieron nada para aportar. No, pero no. Siento de la culpa. Usted es un jugador. ¿Cuánto vamos? Por dos. ¿A cuánto va? Por uno, por uno. ¿A cuánto va? Por dos, por dos. ¿Por uno, por dos, cómo es? Por uno, por uno, papi. Vamos por dos, ve. Por uno, por dos. Por uno, por dos. Está hablando el pueblo. Está hablando el pueblo. Ey, hay controversia, mi gente. Hay gran controversia. Está diciendo que ganaron el partido. Tenemos que confirmar con el bar. Aquí está grabado todo el partido. Grabo todo el partido. Sí. Ahí están los dos capitanes. Aquí está viendo el bar. Qué bien que tiene todo grabado. Ya hay alta tecnología aquí en mesa para hoy. Está clarito, seis, mirá, ve. Yo meto tres, él mete uno, cuatro, y dos, José Mario, son seis. Es que si es empate, siete a siete. Si es empate. Comprobado por el bar, siete a siete. Mirámos el partido, eh, penales. Está bien, démosle pues, no hay problema. ¿Cómo le pareció el partido, eh, vale? Bueno. ¿Cómo le pareció? Bien. Vamos a rifar para ver quién comienza primero. ¿Cómo se siente los nervios? Ah, sí, un poco nervioso. Espera a ver qué sale. Chele, ¿cómo se siente los nervios? Un partido y siempre hay nervios. Aunque sea amistoso, pero siempre hay nervios. Bueno, mi gente, se ha calentado. No sé si soy comentarista o jugador, un poco de todo. Vamos, dile, jugadores. Bien, muy bien, muy bien. Ok, mi gente, se está calentando el partido. El equipo que pierde, eliminado. El equipo que gana, va para los semifinales directamente. Uno a uno, muchos nervios de ambos equipos. Este tenemos, jugador zurdo, él va con todo. Golazo, un gol, un gol. ¿A quién le dedica ese gol? A todos los niños. Mira el público, mira los nervios en la cara del público. Uy, muy buen gol. ¿Cómo se siente ahorita el ambiente de los penales? Bien. Ok, ya van el tercero. Hay que ir con todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Último penalero. Golazo, tres a tres. Muerte súbita, va. Muerte súbita. Si ellos meten el gol, ganan. Ahí va con nervios. No quiso penalear. Mira cómo lo tiene la pierna, temblando. Sigue con el empate, mi gente. Ese partido está demasiado intenso. Vamos a ver, empate. Muy bien, muy bien. Aquí va el capitán ahora. Si falla, pierde. Ok, terminó el partido. Mi gente, ganamos por penales. Excelente partido de ambos. Vamos para los semifinales. Qué nervios. Creo que casi tuvimos un paro cardíaco al equipo. Estuvo bastante atrasado. Ahora nos toca en los semifinales. ¿Cuánto tiempo de descanso tenemos? Prácticamente dos horas. Gran trabajo de portero. ¿Cuál fue el secreto de ese último? Concentrarme bien, concentrarme bien. ¿Cómo se sintió el corazón ahí? Casi un paro cardíaco. Sí, estábamos nerviosos ahí, pero qué bueno que pudimos ganar. ¿Cómo se sintió el corazón? Nervioso. Todavía anda nerviosa. Ahí están las grandes amigas, o llego a pie o en caballo. A pie. Gran aventuras que hemos vivido aquí en Mezapa con todas mis amigas, hemos subido y bajado una montaña entera en caballo. Qué rica se ve la tortilla de esa aliada. Qué sabores adentro. Frijolito. Frijolito con queso, vaya, que le está sabrosa, va. Sí. Está rica la baleada. Sí. Don Marco, cuéntanos cómo estamos en la etapa de la construcción aquí del Kinder. Ahorita estamos como en un cincuenta por ciento, con los fondos que se piensa recaudar, pues vamos a avanzar un poco más. Tenemos fe que lo vamos a lograr. Estamos con el equipo en la Academia de Fútbol Berrios. Ellos tienen categorías de sub ocho hasta dieciocho. ¿Ustedes son de? La dieciocho. Suerte. No hay descanso para Carlos, porque él es uno de los dirigentes de la Academia, entonces ahora tiene que dirigir el equipo. Vamos a dirigir a los muchachos, que vivan esta experiencia, ¿Verdad? Y que disfruten el momento de hoy. Cuéntenos de su equipo, ¿De dónde vienen? De aquí de Mezapa. ¿Cómo se siente poder apoyar la causa de este Kinder? Todo bien, porque imagina, ya es una ayuda para la comunidad de Mezapa. Mucha suerte. Bueno. ¿Cuál es la estrategia del día de hoy? Pues vamos con todo ahí a jugar. ¿Cuántas veces la semana jugó de fútbol? Ve que fue tres días, ve que seis. ¿Cuál es la estrategia ahora para prevenir lo que pasó? Vamos a poner los nombres de los equipos aquí y vamos a ir marcando los goles. Entonces el árbitro ahorita le vamos a dar la tarjeta para que él vaya apuntando. Mira cómo terminaron los jugadores. Mira el otro jugador. ¿Qué? Va a tener otro partido. Aquí es puro sudor y sangre mi gente. Ya comenzó el siguiente partido. Vamos a tener dos horas de descanso. ¿Será que voy a comer baleadas ahora o después del partido? Tengo que calcular bien porque tengo hambre pero no puedo jugar muy lleno. ¿Cuál ha sido el reto más difícil ahorita? Ahorita todo va súper bien. La verdad que la gente ha respondido, ha venido, ha apoyado, ha comprado y la está pasando bien, que es muy importante. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Baleadas. ¿Con huevo? ¿Con qué más? Con sencilla. Wow, rica el queso. Bueno, mi gente, ya nos toca la hora más importante del torneo. ¿Cómo se llama ese tipo de baleadas con carne molida? Baleada mixta. Mira mi gente, qué curioso, aquí en mesa, ¿ah? Así se lo comen. Baleadas con carne molida y papas. Baleadas estilo mesa peña, mira. Quisiera comer diez de esos, pero mi gente, tengo que jugar otra vez. Entonces, solo una voy a comer ahorita. Si ganamos, el premio va a ser diez de esos. Guau, qué montón de jugo, eso va a ser demasiado rico. Del otro lado ahora. Nunca cayendo al micrófono. ¿Cuánto vale el plato, amiga? Treinta. Wow, chile, dice que hay chile. Aquí está, mira mi gente. ¿Cuánto chile pones aquí en Mezapa? Mucho. Dios mío, estoy preocupado mucho, dice. Por ahí va. Vamos a probar la comida de aquí. Vamos a mezclar la ensaladita y el chimol y las papitas y la carne. Todo en un solo para que en esa mordida va a salir todo. Este aderezo es otro rollo. Es ácido, picante, y muy jugoso. Mira, entregar la baleadita a nuestro compañero Mario. Vamos a ver qué dice Mario. Mírala adentro, carne molida, Mario. Está bueno. Vamos a ganar con tantas baleadas que estamos comiendo hoy antes del partido, cinco minutos antes. El que está trabajando hoy. ¿Qué estamos haciendo? Estoy cenando, es que no había comido. Apoyando la causa, comprando, ¿Ah? Comprando comida. Está bien rico. Ya llegó el momento para los semifinales del torneo. Van a rifar para ver quién va a jugar contra quién. ¿Cómo funciona esto, Carlos? Va uno con cuatro y dos con tres. Están sacando los cuatro números, los capitanes de cada cuadro. Uno. Nervioso la mano, ¿Qué pasa? Tres. Iba temblando las manos con mucha razón porque esto apuesto intenso. Dos. Dos le tocó. Esto tiene que ser entonces cuatro. ¿Y sale un cinco? ¿Qué vamos a hacer? No, no hay cinco. Cuatro. Arrancamos ahorita nosotros. Ahorita vamos a jugar. Ok, mi gente, ya nos toca el semifinal ahorita, vamos a ir a cambiar. Tenemos un nuevo portero, ¿Cómo es la estrategia para el semifinal? Vamos a darlo todo ahorita en este partido, ya que no jugamos en el anterior, pero vamos a tratar de darlo todo en este. Mario, ¿Algún cambio de estrategia para el semifinal? Defender mejor porque solo son treinta minutos. Pero esos treinta minutos se siente como treinta horas, ¿Va? No puedo creer, mi gente, nos toca jugar contra el mismo equipo, le ganamos en penales, pero bueno, le, nos toca jugar contra el otro equipo otra vez. archivo salto matàcies. Me li en moles. Un!! Mar Sie la música! Left a izquierda entre ven算en. ¡Gracias! 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 Le dieron como 6 patadas al pobre jugador. Mira como quedó la uña así. De eso tenemos que tener conciencia. No podemos estar jugando así. Tenían mejor futbol ellos. Yo voy a ser sincero. Tenían mejor futbol. Felicito al equipo flanco. Ya están calentando los otros equipos. El otro semifinal. Me han comprobado de que nosotros estamos el primer equipo clasificado al final. ¿Ahora sí creen? ¿Creen verdad? ¿Creen? ¿Creen? ¿Creen que sí? Atrás de mí el equipo junto con las maestras del kinder. Están contando las donaciones. Muchas gracias a cada persona que llegó y que apoyó ese evento. Solo falta el partido más importante, el final. Increíble. Estas muchachas siguen vendiendo baleadas desde las 3 de la tarde. ¿Cómo se sienten las manos de tantas baleadas? Súper cansadas. Cansadas pero contentas porque ya terminamos con todo. Cansadas pero contentas porque todo vendimos. Lograron la meta, vender cada baleada para el público aquí. Para que nadie quedara con hambre aquí en el evento. Ronnie, cuéntanos de las dificultades, los retos del día de hoy. Ha sido un trabajo bastante largo. Lasimosamente no se presentaron dos equipos. Puede ser que le tuvieron miedo, ¿verdad? Estamos dando todo para poder sacar adelante el evento. Sus jugadores están jugando, luchando en el semifinal. ¿Cómo vas a sentir su corazón si nos toca jugar contra ellos? En el fútbol, no. Si me toca golearlo, los voy a tener que golear. Lo siento por ellos, pero así es el fútbol. Acaba de ganar la Academia de Ríos. ¿Cómo fue la sensación dentro de la cancha? Muy bonita, la verdad. Le damos gracias a Dios por el triunfo que nos regaló. Ahora le toca jugar contra los entrenadores de ustedes. Un bonito partido, una bonita experiencia contra lo que nos enseñan nosotros el fútbol. Ahora hay que enseñarles a ellos. No, no, vamos a ver, mitad y mitad. ¿Cómo se siente su corazón sabiendo que tiene que jugar contra sus entrenadores? Muy bien, la verdad, y a ver cómo lo va. Y contra usted también, a ver. Mario, ¿sus jugadores va? Sí, los cipotes de la Academia de mi hermano, va a estar bonita la final. ¿Usted conoce esos cipotes desde que eran chiquitos? Sí, la mayoría son familiares, sobrinos, primos y bueno, va a estar bonito. Aquí está la cartera del final. Equipo Shin Fujiyama contra la Academia de Fútbol Berrios. ¿Quién cree que va a ganar? Pues vamos a ver si los alumnos o los maestros. ¿Qué tenemos aquí, amigo? Sautela. ¿De dónde? De JCC. Vamos a ver qué tenemos adentro. Este es piña colada. Piña colada, pero sin guaro, ¿verdad? No, sin guaro, sí. Señor, ¿usted quién cree que va a ganar hoy? ¿Los alumnos o los maestros? Está indeciso, está indeciso. Usted que tuvo la oportunidad de hacer un penal una vez con nosotros, ¿recuerdas? Sí, me acuerdo. Si hay un empate, usted va a tirarle el penal otra vez. Voy. ¿Cómo cree que va a terminar este partido? Pues yo creo que vamos a ganar. ¿Quién? Equipo suyo. ¿Y si perdemos? ¿Qué se va a hacer? Si perdemos, perdemos. ¿Quién cree? ¿Los entrenadores o los alumnos de ellos? Mucha presión, la verdad, pero va a ser un partido de tú a tú. Esperamos que gane el mejor ahí. Con la experiencia que tengo, creo que va a ganar el mayor. Siempre en la vida ha llegado un momento donde los alumnos superan los maestros. ¿Esto va a ser el momento? Sí, vamos a esperar. Hay que tener esperanza en los jóvenes. Ya está a punto de comenzar el gran final. Mi corazón batiendo muy fuerte por muchos nervios. No, es el drone, es el drone. Está nervioso, está nervioso como pueden ver. Mira, están jóvenes. Yo tengo más de dos veces la edad de ellos. Treinta, nueve años tengo. Ellos tienen unos dieciséis, dieciocho. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí, jeje! ¡Gracias! 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 ¡Diez! ¡Ve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Cuidado con la escalera. ¡Wow! ¿Cómo se siente el Kinder nuevo? Bien. ¿Cómo se siente el corazón? Bien. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Usted cómo se siente? Bien. Cada aula de las tres aulas tiene un baño. ¿Cómo se siente para los niños chiquitos que ya quince años después de esperar ya tiene sus aulas? Muy contenta porque ya van a estar en aulas nuevas. Don Marco, este proyecto fue muy difícil. La forma, un L. ¿Qué fue lo más difícil de ese proyecto? Esta es una nueva forma de hacerlo porque el espacio no nos daba, pero siempre en la construcción hay soluciones. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Cómo se siente? Es una sensación difícil de explicar, pero realmente estoy feliz. Estoy emocionada porque nuestros niños van a tener un lugar digno después de quince años. ¿Cuál es el sueño que tiene para esta chiquita campeona? Que sea una doctora. Doctora. Ella va a ser doctora. ¿Qué quiere ser cuando está grande? Pintar uñas. Pintar uñas. ¿Usted qué quiere ser cuando está grande? Doctora. ¿Usted qué quiere ser? Doctora. ¿Y usted? Doctora. ¿Qué quiere ser cuando está más grande? Odontóloga. ¿Y usted? Yo quiero ser licenciado. ¿Y usted? Policía. ¿Policía? Para los sueños tan grandes. Necesita una escuela grande. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!